El campeón goleador, Carlos Hermosillo, se roba el balón, se perfila para tirar y es gol! Mis goles han dado muchos chunfos. Que tu mejor ataque contra el cólera sea la limpieza. Y recuerda, lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Come pescados y mariscos, solo bien cocidos o fritos. Recuerda tomar siempre agua, hervida o clorada. Aguas con el cólera. Prevenirlo está en tus manos. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud.